Pimentel aseguró que el Partido Revolucionario Dominicano se está preparando para ser de nuevo una de las fuerzas políticas más importantes del país. Que el PRD se está preparando en todo el país para salir bien fortalecido y nosotros entendemos que vamos a salir en mejores condiciones que la que salimos en el 2020. Y eso que le dije que en el 2020 fuimos la tercera fuerza municipal del país. Ahora nosotros vamos a salir mejor fortalecidos en este proceso porque tenemos más candidatos, hay más entusiasmo en el PRD, hay más dinamismo en el PRD. El dirigente político afirmó que el PRD ha sufrido agresiones de parte del gobierno durante los tres años que van de mandato. En los últimos dos años, año y medio, bueno casi tres años de gestión del gobierno del PRD, nosotros lo que hemos sufrido es agresiones de parte del gobierno porque nos han llevado una cantidad de alcaldes que fueron electos por el PRD en los últimos años, nos llevaron una cantidad de alcaldes importantes y dirigentes también que han ido convenciendo, como ellos dicen en el proceso, por ayuda y aporte a su comunidad. Pimentel habló de estos y otros temas al ser entrevistado en el matutino Sumundo. Jazmín Díaz, Noticias Sumundo.